Hola a todos, vamos a demostrar desde la escuela de decimio que faltan dos y el bicho no puede con eso. Cuando estemos en nuestras casas, los alumnos que han venido en la escuela van a dar los números. Vamos a luchar contra él, vamos a ganar. Quédate en casa, no pares de perder. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las heridas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se me dejen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Yo me quedo acá. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendo. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muy buenas, chavarillos. Bueno, ya queda muy, muy poco. Vamos a ir cortándonos bien, vamos a ir en casa, vamos a ir haciendo deporte y muy pronto nos veremos todos juntitos. ¿Vale? Venga, un agajo muy fuerte. ¿No, David? Venga, un agajo muy fuerte. Cuando me apuñale la nostalgia, yo me quedo en casa, junto pagamos. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Cuando me amenace la locura, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, quédate en casa. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me quedo en casa, quédate en pedazos, resistiré. Yo me quedo en casa, todo saldrá bien. Por lo que sé, Andrea, yo me quedo en casa, tú también. Todo saldrá bien. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Hola, amigos. Espero que estéis todos bien. Ya pronto entrenaremos juntos. Yo entreno en casa. Yo me quedo en casa. Amigos. Nosotros entrenamos en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Pero siempre sigo en pie. Resistiré. Para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré.